¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo me acaba? Yo te puedo mostrar Yo te puedo mostrar Cosas más ¡Más! ¡Espera! A ver, empezamos Un fantástico Yo te puedo mostrar Un fantástico mundo De princesa Y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven, princesa Y déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Hay mil cosas por haber Pero que yo comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar Para soñar Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podrános decir ¿Cómo vivir? Sin nadie que lo impida Es un mundo ideal Es un mundo ideal Te queremos, Luisa ¡No sepana! ¡No sepana! ¡No sepana! ¡Ah, vale! ¡No sepana! Para... ¡No sepana!